Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por acá por el canal. En el día de hoy vamos a estar haciendo un mandado bastante importante para nosotros que vivimos aquí. Y es nada más y nada menos que iremos a la bodega, que es donde nos dan racionalmente alimento y aseo. Y entonces estaremos yendo a recoger un módulo de comida gratis, regalado, no nos cobran como el censo mensual. Este es regalado que varios países donan al país de Cuba debido a la crisis que tenemos. Y entonces cada cierto tiempo dan estos módulos de comida, regalados, no hay que pagar nada, ojo. Entonces allá voy a recoger el de la casa. Miren aquí en la bodega, vamos a pasar ahora allí. Hay una colita, parece que hay otras personas también que vinieron a buscar eso. Entonces vamos para allí. Allí dentro seguro no voy a poder grabar. Mira. Sandy. La última vez que la recobo esta, no te la recobo más. Miren ese, que pan más asqueroso a la vista. La degua se ve que es un pan viejo. Bueno, ya cogí el módulo aquí. ¿Cómo ves a la mochila? Voy un momentico a merendar algo aquí y ya voy para la casa y le enseño qué fue lo que nos dieron. Lo que nos dieron de verdad que nos regalaron. Miren cómo hay dulces ricos aquí. Hay cantidad de cosas. Y bueno, como ustedes conocen, estas son las libretas de abastecimiento. Esta es la vieja del año pasado. Y esta es la de este año ya que por aquí fue donde nos dan todos los alimentos regulados y demás cada mes. Ya saben, por aquí van anotando otras ventas que ahora hacen unas tiendecitas que antes ahora se usé de libre de venta. Ahora también ahí hay que comprar reguladamente y todo te lo van organizando por aquí por la libreta de abastecimiento. Por aquí está lo del pan de todos los días. Yo creo que es aquí. Por aquí rara vez se coge el pan. Como es uno solo, imagínense. Bueno, esta es la libreta de abastecimiento. Y bueno, lo que nos dieron fue un paquete de azúcar blanca. Que yo me emocioné porque cuando vi el paquete dije, Dios mío, sal. Y no, no era sal. Porque aquí la sal está perdidísima. Perdidísima, si mentirle. Les voy a enseñar la cantidad de sal que tenemos ahora mismo aquí en la casa. Miren, esta es la cantidad de sal que hay aquí en la casa. Ya después de eso hay que ver. Y donde único prácticamente se consigue la sal es en la bodega. Y dan un paquete más pequeño que este. Es como así. Un paquete de sal como cada tres meses. Imagínense. Qué tortura. Pero bueno, igual. Igual está bien este paquete de azúcar blanca. Porque por los mandados normalmente daban unas libras de azúcar blanca todos los meses. Y unas libras de azúcar parda que es esta. O sea, azúcar parda o azúcar prieta como muchos lo conocen o azúcar negra. Y ahora solamente están dando eso. Imagínense. Esta es la tortura nueva de este país. Y bueno, está súper bien también porque esta sirve para la leche, para el café. Porque estábamos usando aquella para el café. Y así. También nos dieron estos dos paquetes de chicharo. Que bueno, para hacer potajitos está súper bueno. Estos dos paquetitos por aquí que son de un kilo cada uno. Que por ahí se pueden hacer unos cuantos potajitos. Ya yo voy marcando. Estos paquetitos de espaguetis son cuatro. Dos abajo. Cuatro, dos kilos de espaguetis. Pero bueno, aquí no se come tanto espaguetis. Pero bueno, Mela y yo sí almorzamos espaguetis de vez en cuando. Y no comemos, no porque no nos guste. Sino que priorizamos algo que llene más. Dos paquetitos de arroz. Que miren. Un arrocito que es bastante bueno. Es un poquito más. Son. Son dos kilos. Dos kilos de arroz. Y estas dos latas de sardina. A mí no me gustan mucho las sardinas. Me gusta un poquito más el atún. Que es más riquito. Pero bueno, igual. Es una comidita o un almuerzo. Y ahí están esas dos latas de sardina. Y nuestro pan de cada día. Y pues bueno. Todo esto fue lo que nos regaló un país tal. Que no sé cuál sea. Vamos a ver si por aquí lo dicen en algún lugar. Bueno, a lo mejor dice dónde fue hecho. Pero no de dónde. Ah, de Venezuela. Bueno, dice. Hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Pero no sé si precisamente nos los haya regalado Venezuela. O haya sido cualquier otro país. Pero bueno, puede ser Venezuela. Imagínense. Vaya. Gracias, venezolanos. Gracias a ustedes tenemos un poquito más de comida. Y bueno, es regalado. Que es lo más importante. Y bueno, me gustó compartir esto con ustedes. Porque muchas veces he dicho. Vamos, nos van a dar. Nos dieron ciertas cosas. Y dicen. Nati, pero se los dan de regalado. O tienen que pagarlo. Que la mayoría de las cosas. O sea, todo hay que pagarlo. Tenemos muchas restricciones. Casi todo. Es así regulado aquí. Para no decir todo. Y últimamente están dando como estos modulitos. Cada dos, tres meses. Por ahí. Creo que dos o tres meses. Porque es la primera vez que yo voy a comprarlo. Allá en la casa siempre lo compré a mi papá. Y entonces sinceramente no recuerdo cada qué tiempo. Es que los dan. Los regalan. Sí, son regalados. Son donaciones que hacen otros países. Para Cuba. Y ya luego por núcleo. Cada núcleo es una casa. O sea que van dando un módulo por núcleo. Por casa. Y bueno. Casi nunca dan algo diferente. Casi siempre es arroz. Algún chícharo. O espagueti. O codito. Y sardinita. Creo que una vez dieron atún. Azúcar. Y rara vez. Rara vez. Dan un pomito de aceite. Bien pequeñito. Rara vez. Creo que nunca han dado más nada. Es aseo. Sí creo que nunca han regalado. Eso sí está complicado. Siempre ha sido comida. Pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verlo hasta aquí. Si lo viste hasta aquí. Déjame un corazoncito rojo en los comentarios. Para saber. Cuántos llegaron hasta aquí. Hasta el final del video. Nada. Regálenme su like. Recuerden regálenme su like. Porque me ayudan muchísimo. Y un beso grande. Hasta donde quiera que estén. Nos vemos en un próximo video. Chao.